¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 285 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que estuvo tremendo, la verdad. Es increíble lo que se nos está mostrando en este arco y sobre todo en este episodio, ya que cada escena que nos mostraban era tremenda. Además que ahora sí podemos confirmar de manera definitiva una evolución para Kachan, aunque puede que sea demasiado tarde. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos en el episodio anterior, Deku estaba decidido a sacrificar todo lo que tenía para derrotar de una vez por todas a Shigaraki. Por lo cual, sin tomar en cuenta los riesgos, atacó a Shigaraki con el 100% de su One for All a pesar de lo que le ocurriera a sus brazos. Y comenzando el nuevo episodio, nos recuerdan lo que Recovery Girl le había dicho a Deku anteriormente. Que básicamente le quedaban dos o tres veces más, pero si continuaba lastimándose de esa manera, se tendría que preparar para perder el movimiento de sus brazos. Y la verdad es que con todos los ataques que ha dado Deku actualmente, es algo inevitable que los brazos de Deku se paralicen. Y en este momento nos surge la pregunta de lo que ocurrirá con los brazos de Deku. La respuesta más sencilla es la aparición de Eri, ya que sabemos que ella sin problema tiene el potencial, por lo que es la solución más viable. Otra opción que me venían comentando y que también suena interesante, es que uno de los quirks de Deku le ayude a mejorar su movilidad o de alguna forma pueda recuperarle los brazos. Lo cual también me parece muy probable, pero bueno, ya veremos qué decide Horikoshi. Ahora sí continuamos con el episodio, ya que como vimos en episodios anteriores, básicamente Deku tomó a Shigaraki como un yo-yo, sosteniéndolo con su látigo negro y golpeándolo una y otra vez sin parar. Vemos que los golpes que recibe Shigaraki son tremendos, e incluso se nos confirma que ya van tres golpes con esa potencia, observando como los brazos de Deku prácticamente están siendo destrozados. Deku continúa sus ataques indefinidamente utilizando todo lo que tiene el Detroit Smash, el Wyoming Smash, el San Luis Smash, prácticamente todo Estados Unidos estaba en esta batalla, porque Deku continuaba golpeando sin parar. Es en ese momento donde Shigaraki comienza a analizar la situación diciendo que su regeneración ya no es suficiente, por lo que necesita defenderse de alguna manera, ya que todo esto es culpa de los héroes que lo llevaron al límite. Pero a pesar de que su cuerpo estuviese perfecto, el One for All siempre va a ser una amenaza para su sueño, y de hecho sabemos que aquel que puede derrotar a All for One es el One for All. Ya que el mismo Deku con una mirada realmente siniestra, debo admitir, nos dice que el poder del One for All solo existe para detener a Shigaraki o a All for One. Pero bueno, Deku todavía estaba preparando el Texas Smash para tratar de finiquitar la batalla de una vez por todas. Mientras Shigaraki recibía esa enorme cantidad de golpes, estaba pensando en descubrir un Quirk para ser capaz de detener a Deku, ya que sabemos que actualmente Shigaraki tiene todos sus Quirks activados, por lo que alguno de ellos podría servirle para detener a Deku a pesar de estar moviéndose en el aire y no tener suficiente estabilidad. Vemos como el mismo manual está muy sorprendido por los ataques constantes de Deku, lo cual la verdad es que es espectacular, pero ahora sí aparece Kachan, el cual nos confirma que si sigue de esa manera va a perder. Kachan siempre confiando en Deku, la verdad. Ya que dice que Deku en este momento está forzando todos y cada uno de sus Quirks, incluyendo el One for All, el látigo negro y flotar a su máxima capacidad para lograr mantenerse en el aire y a su vez mantener en el aire a Shigaraki. Pero si esto se convierte en una batalla de resistencia, es casi seguro que Deku no resistirá por mucho tiempo, esto debido a la regeneración de Shigaraki. De hecho al parecer en este momento Kachan no sabe que Shigaraki prácticamente ha llegado a su límite y se le está dificultando mucho regenerarse, por lo que Kachan confirma que en algunos minutos el poder de Deku será robado y además va a morir, por lo que le pregunta a Todoroki si ya acabó con los primeros auxilios para que ahora sí efectúen su plan. Y vemos por primera vez a Kachan desarrollarse en este combate, ya que hasta el momento lo habíamos visto simplemente estático y prácticamente en shock, pero como dije este sí es el capítulo de Kachan, por lo que lidera la situación y crea un plan para ayudar a su amigo. Entonces confirma que su plan es impulsar a Endeavor hasta la cima, ayudado por Todoroki, quien lo debe enfriar hasta el último segundo, para que así Endeavor pueda usar todo su poder en un último ataque, por lo que claramente Endeavor está decidido a continuar con el plan de Kachan. Todoroki también rápidamente entiende la situación y le pide a Manuel y a Rocklock que cuiden al Sensei y aquí vemos una toma bastante genial de Rocklock, el cual está sorprendido que unos simples niños, a pesar de estar en esta situación, logren actuar de esta forma. Por lo cual confirma que ella lo sabía hace algún tiempo, ellos ya son unos verdaderos héroes. Y vemos en ese momento como Todoroki, Bakugo y Endeavor salen en ayuda de Deku, de una manera bastante excepcional. El plan es llevar a Endeavor hasta donde está Shigaraki y después alejarse porque va a liberar su máximo poder. Pasamos con un flashback de All Might y Bakugo, los cuales comentan acerca de la naturaleza del One for All y el enorme parecido que tiene a All for One al tener múltiples quirks, por lo que es posible que ambos quirks sean malignos. Pero el mismo Kachan dice que incluso si ese poder es maldito, en las manos de esas personas solo va a hacer el bien, ya que tiene algunos recuerdos en primera instancia de All Might en su época de héroe triunfal y también junto a Deku de niños apoyando y siendo fanáticos de All Might como ya los habíamos visto anteriormente. También tiene algunos recuerdos de Deku cuando siempre estaban en conflicto los viejos tiempos, además de observar una silueta de Deku el cual nunca se va a rendir. Algo que me llama mucho la atención es lo que mencionan del One for All, ya que posiblemente podríamos estar confirmando que el One for All realmente sí está consumiendo la vida de sus usuarios y es por eso que lo podríamos llamar un poder maligno. Es decir, aquel que recibe el One for All sí recibe todos los poderes, pero también empieza a ser consumido y esa es la razón por la cual conserva los quirks de anteriores portadores, o al menos hasta este momento esa es la idea que podemos suponer, ya que con el quirk de acumulación es posible que también DDN la energía y el quirk del usuario. Es una probabilidad muy alta la verdad, por lo que es por eso que se denominaría un quirk maligno, pero bueno ya veremos si en algún momento se nos explica con mayor claridad. De igual forma vemos las caras de Deku y Kachan, Deku en un estado totalmente lleno de furia, pero a pesar de eso creo que es más de concentración total en su objetivo, sin importar lo que le ocurra a él, mientras Kachan realmente sí se está preocupando por lo que le ocurra a Deku viendo cómo se esfuerza al máximo. Mientras Deku continúa peleando de una manera desesperada, observamos que ahora sí logran el movimiento planeado, es decir Endeavor logra llegar con Shigaraki sujetándolo desde la espalda, pidiéndole a Deku que se aleje y ahora sí explotándose junto con Shigaraki, pero como ya sabemos esto normalmente no funciona, ya que al más puro estilo de Vegeta o el mismo Shao sacrifica su propio cuerpo para detener al enemigo, pero en ese momento el ataque funciona relativamente bien, ya que por lo que entiendo Shigaraki sí fue noqueado en ese momento, pero al ser noqueado y prácticamente perder la conciencia, All for One es quien aprovecha la oportunidad, ya que observamos cómo empieza a hacerse más grande un hoyo negro, del cual empieza a salir la mano de All for One, el cual le dice préstame tu cuerpo Tomura, y en ese momento vemos cómo Endeavor es atravesado por una especie de tentáculos que salen de la espalda de Shigaraki, haciendo que Endeavor sea derribado y preguntándose por qué demonio Shigaraki no muere, y la verdad es que yo también me lo preguntaría, demonio Shigaraki ha sido golpeado de todas las maneras posibles y aún así sigue en pie, de hecho observamos la figura actual de Shigaraki, la cual está prácticamente calcinada, ya que obviamente el ataque que le dio Endeavor fue demasiado poderoso, pero a pesar de todo esto, en este momento Shigaraki solo es un títere, ya que quien realmente lo manipula es All for One, y vemos cómo en ese instante puede expresarse diciendo One for All hermanito, ya que sabemos que su objetivo es el One for All, además de que desde un principio le llamaba hermanito a Deku, por su relación con el One for All, y ahora sí al tener de punto de mira a Deku comienza a atacarlo nuevamente con sus tentáculos asesinos, pero ahora sí vemos la entrada de Kachan, el cual dice que en ese momento su mente se puso en blanco y su cuerpo se movió por sí mismo, por lo cual vemos cómo Kachan se sacrifica empujando a Deku y siendo atravesado por los tentáculos de All for One, mencionándonos que en un instante él se lanzó al peligro, y terminando con la frase Katsuki Bakugo Rising, o asciende podríamos decir, y bueno como dije una evolución total de Bakugo, algo realmente tremendo, y bueno, qué les puedo decir, por lo que vemos Bakugo sí fue atravesado en algunas partes importantes, bueno en primera instancia fue en el hombro, pero otro de los tentáculos atravesó justo en el abdomen, dependiendo de qué órganos vitales pudo haber tocado, y bueno en este momento hay muchos personajes que están al borde de la muerte, y es una situación realmente desesperada, ya que actualmente Endeavor ha caído, Deku prácticamente está en el suelo, Kachan ha caído, creo que Todoroki es el único que podría resistir una batalla individual contra All for One, pero a pesar de todo esto sabemos que quien manipula el cuerpo, es el mismo All for One, teniendo un dominio total de todos sus quirks, y conociendo mucho mejor la capacidad con la que cuenta, por lo que veo una situación muy complicada, además de la llegada de Giganto Machia, y además los Gnomus casi alta gama que se encontraban cerca del terreno, por lo que voy a ser honesto, una victoria de los héroes se ve prácticamente imposible, a menos de que de cierta forma venga una explosión violenta de Deku, lo cual es posible, ya que acaban de matar a uno de sus mejores amigos frente a sus ojos, bueno la verdad es que no confirmaría la muerte de Kachan, pero prácticamente Deku podría pensar esto, así que podríamos ver el despertar del One for All, una de las teorías que han mencionado mucho, es que al igual que pasó con Shigaraki, alguien tome posesión del cuerpo de Deku, tomando en cuenta a sus antiguos portadores, tal vez la misma Nana logrará hacerlo, y el combate logre continuar, pero bueno la situación está tremenda, el resultado de cualquier forma va a ser una derrota para los héroes, como sabemos prácticamente los brazos de Deku están perdidos, además de muchos héroes que se encuentran al borde de la muerte, pero ya veremos cómo continúa la historia, espero me dejen sus teorías en los comentarios, o qué piensan que vaya a ocurrir en los próximos episodios, pero bueno antes de despedirme me gustaría agradecer a nuestros queridos miembros del canal, y muchas gracias a Muchísimas gracias chicos por apoyarnos, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.